Solo fes todo lo que te hace falta Y a mi ya me olvidas Te di todo lo que soy, todo, todo Y no te quedaste más Quiero más Mucho más Yo no quiero perderme de tu sombra Me cansé de seguirte así Ya no me ves más De tu vis y de al fin Te vuelvo a buscar Atraparte No lo sabes jamás Nunca, nunca, nunca Solo fes todo lo que está en tu mente Y a mi ya me descartas Te di todo lo que soy, todo, todo No lo sabes jamás Y no te es precioso Quiero más Mucho más Te vuelvo a buscar Acabaré No pasar el sol para más Nunca, nunca, nunca No pasar el sol para más 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 Nunca, nunca, nunca No pasar el sol para más No pasar el sol para más No pasar el sol para más